Necesito ayuda. Preguntas sobre casos concretos. Empezamos. Ámbito, trabajo. Le doy una muy buena noticia a una chica de la que soy el responsable. Ella se alegra una barbaridad. Me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo. ¿Lo acepto como toda la vida? Lugar, vagón de tren, delante, una mujer joven con una maleta más grande que ella, duras penas puede colocarla arriba, ya saben dónde. ¿Le echo una mano como toda la vida? Situación, ascensor, se abre la puerta, solo estamos ella y yo. ¿Dejo que pase primero como toda la vida? Una más, entrega de premios. Uno para un hombre, se le da la mano. Otro para una mujer, se le da dos besos como toda la vida. Mi educación, mi forma de ser, mi edad, yo qué sé, pues porque soy así, me llevan a hacer lo de... Es que lo que es educación y sentido común y que se ha hecho toda la vida, pero porque eres una persona educada. Estamos hablando de gestos que son, pues, de educación, ¿no? Es decir, no sé, tú ves a alguna persona que necesita tu ayuda en cualquier sitio, pues vas a ayudarla, ¿no? Lo que pasa que hoy en día, con la que tenemos aquí encima, yo entiendo que os den ganas de decir, ¿qué hago? Pues no actúo, no actúo porque no sé cómo se lo va a tomar la otra persona. O sea, a ver, es que no tiene sentido lo que nos estamos cuestionando. De verdad que no tiene sentido ninguno. Pero es una reflexión que realmente, visto lo visto, bueno, pues sí, hace pensar. Realmente hace pensar. Pero es lamentable. De verdad que es lamentable. Es simple, las leyes no te amparan. Sí, sí, sí. Es que la edad no te hace más sabio. Pero sí que te da un plus de cómo entender la vida. Civismo, respeto, cabellerosidad. Sí, pero lo que siempre ha podido ser, que yo lo veo como algo normal. Si yo estoy en cualquier sitio, joder, tío, yo sería la primera que si estoy en el tren y tengo la maleta y la quiero poner arriba y no puedo. Que por cierto, a mí me pasa muchas veces porque yo soy muy bajita y para cualquier cosa, pues en más de una ocasión he tenido que decirle a otra persona, oye, perdóname, ¿puedes ayudar? Porque no llego ahí arriba y no pasa nada, ¿no? Y simplemente pues la persona te ayuda y ya está. O seguramente la persona te ve que estás ahí un poco apurada y va a ayudarte. Es lo lógico y lo normal, pero como hoy en día te viene una loca de turno, que vete a saber cómo se lo toma, es lo que no es lógico. Pero bueno, ¿qué es lo que?